La magíster arquitecta Flavia Pesolo en el consultorio de arquitectura. Un aplauso por favor. Por favor. Hola, ¿cómo están? En la columna anterior habíamos hablado un poco de las generalidades y los tipos de las cubiertas y habíamos nombrado las capas de las cubiertas que, bueno, las vamos a recordar un poquito. Es parte importante de la columna de hoy. Venía lo que era la barrera de vapor, la aislación térmica, la aislación hídrica y la protección mecánica de esta aislación hídrica o, bueno, sería la capa superficial, ¿no? Muy bien. Cada una de estas capas es muy importante. A veces se cree que solo la aislación hídrica es la más importante, pero en realidad son todas importantes. ¿Por qué? Porque cada una cumple alguna función y si alguna de estas funciones no se cumple, vamos a tener problemas. Muy bueno. La barrera de vapor lo que va a evitar es, como dijimos, la condensación que se genera, digamos, con el vapor interior. Cuando toca, digamos, nuestra cubierta, esta barrera de vapor lo que va a hacer es evitar este paso del líquido a nuestra cubierta, ¿no? O sea que es importante. Esto va acompañado de una aislación térmica que hace que este vapor no se transforme en agua al tocar algo frío, ¿no? Por eso la aislación térmica es muy importante. Además, protege todo lo que está debajo de la cubierta, o sea, debajo de esta aislación térmica, de todos estos movimientos que se generan con las dilataciones y contracciones por las diferencias en la temperatura. Y después, bueno, la aislación hídrica que, por supuesto, es lo que va a evitar que ingrese la humedad o la lluvia, digamos, en estado líquido a nuestra cubierta. La protección mecánica va a proteger, como dije, todo lo que viene debajo. ¿Por qué hablamos hoy puntualmente de cubiertas tradicionales o invertidas? La protección mecánica, la famosa bovediza en la cubierta, que el albañil te dice, cuando vos le decís, tengo problemas de humedad, y el albañil te dice, pongamos bovediza. No, no, señor. La bovediza es la protección mecánica. Claramente, digamos, no va a evitar que ingrese agua a la cubierta, porque simplemente lo que hace es proteger de, por ejemplo, cuando cae granizo, o de la degradación de los rayos UV en todo lo que viene debajo, como vos decías, si es una pintura, si es una membrana, si tiene asfalto, etcétera, lo que va a hacer una bovediza, en este caso, va a ser proteger de todo eso a nuestra cubierta. Pero nunca es impermeable, con lo cual la famosa lechina que se le hace arriba de la bovediza, es totalmente innecesaria, no hay que hacerla, porque no cumple la función de ser impermeable. Y debería, ¿se puede colocar la bovedilla sin junta, digamos, suelta, y que escurra el agua entre bovedilla y bovedilla, hacia el desagüe? Sí, lo que pasa es que ahí tendrías, como entre medio de la junta, un lugar en donde se te puede juntar, digamos, como mugre, tierra, donde después se pueden crecer plantitas, etcétera. Entonces, eso después se puede degradar todo lo que viene debajo, por eso se invita por ahí a hacerle la junta, pero hay que hacerle juntas de dilatación también, porque obviamente esto va a tener su movimiento, entonces hay que prever juntas de dilatación. Perfecto. Acá vamos con lo que es la cubierta invertida o la tradicional. La diferencia, básicamente, es que en tu tato asejero va a tener que hacerle un tachón, digamos, en el orden, porque en la cubierta invertida, la diferencia con la tradicional es que la aislación térmica está por encima de la aislación hídrica. La cubierta invertida lo que tiene es que tiene la aislación térmica por encima de la hídrica. ¿Para qué sirve esto? Bueno, justamente, la aislación térmica va a evitar que todo lo que esté por debajo sufra estas dilataciones y contracciones, con lo cual nuestra barrera hídrica va a permanecer como más tiempo en su estado original y no va a sufrir estas dilataciones que con el tiempo pueden llegar a fisurarse. Y todo lo que está por debajo, ¿no? O sea, la losa o la madera o lo que sea que tenga, digamos, de soporte, no va a sufrir estas dilataciones. Con lo cual eso es un beneficio muy grande, sobre todo para nuestro clima, en donde tenemos mucha variación térmica entre el día y la noche, entre invierno y verano. Entonces, la cubierta sufre muchísimo estos cambios y por eso se empieza a fisurar y le empezamos a poner vendas y pintura y todo para tapar estas fisuritas. Bueno, eso es justamente por estas dilataciones térmicas. Con lo cual viene a solucionar, digamos, un problema bastante grande, por lo menos para nosotros acá en Córdoba. Por ahí no es tan utilizada la cubierta invertida y realmente para Córdoba es, a mi punto de vista, la cubierta ideal y que mejor funciona. Entonces, tengo que tratar de difundirla un poquito más y que se empiece un poco a utilizar. Si se hace bien la primera vez, ya, digamos, no hace falta. Va a depender mucho de la protección mecánica que nosotros le pongamos. Por ejemplo, si le ponemos piedrita, como el ripio, digamos, se le suele poner encima de la aislación térmica. Ah, tengo que aclarar algo muy importante y es que esta aislación térmica tiene que ser resistente al agua y no tiene que absorber agua. Por ejemplo, el polipideno extruido. Bueno, digamos, otra opción, lo que pasa es que, ya es como que estamos cargando mucho la cubierta, es hacerle, digamos, lo que vos nombrabas, es lo que se usa normalmente para la carga dependiente, que es la mezcla con las pedacitas, te digo, por las pedacitas, y hacerle una pequeña carpetita, pero que tiene que ser hidrófuga, esa es otra opción. El problema, claro, es justamente el poco uso que se le da, digamos, también a ciertos productos que en otros países este tipo de cubierta es súper utilizada y de hecho es la más utilizada, con lo cual los materiales también al fabricarse un poco más masivamente se consiguen a mejor precio. Pero bueno, sí, sí, obviamente que sería buenísimo que se puedan desarrollar tipos de materiales con estas condiciones como para mejorar un poco el gran problema de la cubierta que nos persigue cada vez que llueve uno sueña con la cubierta, siempre se puede realizar una mejor cubierta, que si hay que hacer algún arreglo que en estas épocas se suele, por ejemplo, cambiar todo lo que es la aislación hidrófuga porque no funcionó, porque está rota, por dilataciones, etc., que aprovechen para ver si pueden implementar algún otro tipo de sistema que les pueda funcionar como esto que hablábamos recién de la cubierta invertida, porque realmente es una solución que va a funcionar muchísimo mejor, que es algo que puede durar bien mantenido para siempre y se van a ahorrar muchos dolores de cabeza. Y si la quieren encontrar en Facebook, en Patología Arquitectónica, le pueden consultar a Flavio Pesolo, la especialista magister. Te mando un abrazo. Abrazo a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!